Ok, el día de hoy parte 2 de endings, canciones de endings que me han gustado, seguimos con esto. Empezamos con Magyoneka, Notovo de A Come and a Riddle, el ending de 8, como lo dije, A Come and a Riddle tiene como ending por capítulo, entonces realmente... Fly Me To The Star, otro ending que me gustó desde que lo escuché, otra de las ironías es que esta canción tiene, al igual que A Come and a Riddle, varias versiones, se versionó a través de cada pareja y a través de cada personaje, incluso teniendo en algún caso solamente una cantante, en algún caso cantaban dos, en alguno cantaba uno. El ending de Shenryo Shoujo de Rikako Aida, la verdad es que me sorprendió cuando escuché este año, en más de una ocasión a Rikako Aida, tanto en openings como en endings, y se me hizo muy interesante y este ending se me hizo también bastante interesante. Kimi no Shiranai de Bakemonogatari, una de las ironías es que yo vi el video sin saber que era de Bakemonogatari hasta que vi el anime. Daisy de Kyokai no Kanata, una especie de pop raro, creo que es uno de los pocos temas con voz masculina que tengo. Burn to Beat de Majo Sou, de Majo Senso, una chica como enano que nadie sabía ser hombre o mujer, incluso por sus videos muchos parecía ser hombre y ahora ya se sabe que es mujer, pero irónicamente en estas fechas no se sabía si era hombre o mujer. Kanata de Ishuka and Friends, irónicamente Ishuka and Friends ya lo había visto, pero no recordaba el ending, de hecho no recordaba si era opening o ending Kanade, de hecho cantaba por Sora Mamilla. Y el último ending de hoy, uno muy especial y me parece el mejor de varios, lo pongo como último de hoy porque me parece que se separa mucho. Michi Shirube de Violet Evergarden, es un tema que vértebra, para empezar lo bueno que es y en segunda lo buena que es Minori Chihara para expresar y se me sigue haciendo un Violet, este tema de Violet Evergarden, una genialidad. Tanto en idea, tanto en cómo lo combinaban con el anime, cada que terminaba algo triste, salía este, lo primero que se escuchaba era la voz de Minori Chihara, y luego entraba el ending, una genialidad hasta la fecha, lo que hizo Minori Chihara en ese caso. Ya hasta acá y como siempre si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos, yo soy Ari que me largo ahora mismo.